Y estamos de vuelta aquí en Natural Disaster, nos vamos por acá arribita Y esperamos ¿Qué hay en esta revista? Open, no, 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 yo aquí ya no me estoy metiendo Survivors, ah, entonces todo ese ruido era porque alguien estaba Ok, vámonos por acá Quiero ir a ver cómo son los, la ropa de los demás que está por acá Y este amigo que, que tendrá dos lenguas Y esa de aquí, ¿qué está haciendo? ¿Por qué vemos tantos? Bueno, no importa, mejor aún Y este es el chat de todos Quítate, busca otro, ajaja, ayuda Polis Ya viene el mero desastre Pero tranquilos Ah, ajá, se sentaron por ahí Venga, me voy a estar yo también ¿Qué tal? Por aquí, normal, ve Relajado, estamos relajando aquí, ve Earthquake O sea, terremoto Terremoto, terremoto, trono, trono Vamos a venir por aquí Todo esto se viene para acá Se va a caer, se va a caer Me tengo que venir para acá Aquí no está pasando nada Aquí Justamente aquí ¿Qué? Tenemos que salvarnos Tenemos que salvarnos Tenemos que salvarnos No tienes que pasar nada Uf, aquí estaremos a salvo No, 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 no Vámonos para allá Vámonos, 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 vámonos ¿Qué me pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? F Vamos a saludar a mis amigos Vamos a ver Vamos a saludar a Dulce Olis Solo Il María Hijo el lule Il Marita Dulce Fue el que ganó Mis amigos también perdieron Hace poco vi que uno estaba haciendo un emote ¿Qué pasó con esos emotes?